Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Aguilar Ortega, soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenezco al Cuerpo Académico de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y las investigaciones que hago son sobre cultura de seguridad y factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. El día de hoy voy a presentar la ponencia, ahorita se las comparto. Yoani, veo que tienes levantada la mano, pero no logro ver la sección de mensajes. Bárbara, ves si algo está comentando Yoani. Sí, es que no tenemos habilitada la sección de mensajes, pero ustedes pueden habilitar su micrófono para hablar. Ok, ok. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Ok, hola, soy el doctor Rodrigo León. Es que teníamos deshabilitada esa acción, yo soy ponente y supongo que todos los demás también la tenían deshabilitada. Ah, ok, ok. Doctor, ¿qué trabajo tiene usted? Los primeros dos que son de cuidadores. Sí, perdón, me comento. Sobrecarga y depresión y sobrecarga y dependencia. Perfecto. ¿Usted es el doctor? Rodrigo León. Rodrigo León. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a empezar con usted. Si quiere, se presenta brevemente y ya nos presenta su presentación. No me lo recuerdo, tiene 15 minutitos para exponer, entre 15 y 20, para posteriormente pasar a la sección de preguntas, al término de las ponencias. Pues buenas tardes a todos. Mucho gusto ser el doctor Rodrigo León. Voy a presentar dos trabajos, debido a que mis compañeras no pudieron asistir. Bien, me toca pues compartirles dos trabajos acerca de cuidadores de personas con enfermedades no transmisibles, un poco los pongo en contexto. Estamos trabajando con automanejo, es una red temática de Conacyt, automanejo en enfermedades crónicas. Y bien, una línea que surgió como producto del trabajo que estamos haciendo con pacientes con enfermedades crónicas fue esta vertiente de atender también a sus cuidadores y enseñarles un poco también a cuidar su salud porque, bueno, ustedes saben que la salud de los cuidadores también se ve muy afectada. Es un trabajo multidisciplinario, yo en particular me encargo de la parte de psicología, pero bueno, tenemos el equipo de médicos y enfermeras trabajando en este proyecto. Bien, y este trabajo surge en el 2017, más bien esta línea, esta vertiente de cuidadores y la hemos venido realizando en veranos de investigación, es decir, mucho es el trabajo que nos están ayudando los chicos que se interesen hacer un verano de investigación con nosotros y, bueno, este es un producto de alguno de ellos, de sus trabajos. Bien, entonces empiezo un poquito, era contextualizarlos porque la introducción está enfocada a enfermedades no transmisibles que, como sabemos, tienen alta prevalencia, las más comunes son diabetes, hipertensión, cáncer, las enfermedades respiratorias y tienen en salud, tienen repercusiones en salud de las personas, calidad de vida y obviamente en la demanda de cuidados cuando la cronicidad va avanzando. Nos dimos cuenta que sí, ciertamente personas, por ejemplo, con cáncer, ya en etapas terminales, pues no pueden vivir sin un cuidador y generalmente ese cuidador es un integrante de la familia. A estos cuidadores le llamamos, o bueno, más bien se les llama cuidadores informales, no son pagados, es decir, no es una persona que se dedique al cuidado y que tenga conocimiento, sino más bien un miembro de la familia es quien decide o toma esa opción de hacerse cargo del cuidado de las personas. Bien, en México hay 286 mil cuidadores, en Tamaulipas es la zona geográfica donde estamos trabajando, en el sur de Tamaulipas, específicamente Tampico y Ciudad Madero y Altamira tenemos alrededor del 1.3%, en todo Tamaulipas el 4.1%. Las características un poquito, la mayoría son mujeres, tienen un tiempo dedicado al cuidado máximo de 11 años, esto lo estimamos en función de cuando la persona se vuelve dependiente y empieza a requerir del cuidado de su familiar. Tiene educación básica, es decir, terminaron la primaria. Es un trabajo extenuante que genera problemas psíquicos y físicos a las personas que se encargan del cuidado. Estos problemas son, entre otros, sobrecarga, depresión, estrés, insatisfacción, temor. Y, bueno, en particular entre el 46 y el 69% de cuidadores reportan que tienen síntomas depresivos. Bien, y el objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre sobrecarga y síntomas depresivos en cuidadores informales de pacientes con enfermedades crónicas en el sur de Tamaulipas. Fue un estudio transversal correlacional. Bueno, la muestra, la población fueron cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas derechohabientes de dos hospitales públicos de la zona sur de Tamaulipas, estos son hospitales generales. Se reclutaron como muestra 242 cuidadores con un muestreo no probabilístico e intencional. Los criterios de inclusión fueron tener mínimo tres meses ejerciendo el rol y sin remuneración económica y se excluyeron a cuidadores secundarios, es decir, la persona que no se encargaba directamente del cuidado, no asumía ese rol del cuidador principal, que tuviera algún padecimiento físico, psicológico que afectara el objetivo y tener formación en el área de salud. Es decir, si algún cuidador era, por ejemplo, estudiante de enfermería o era enfermero o alguna disciplina relacionada con salud, no entraba en el estudio. Bien, utilizamos como instrumentos una cédula de datos sociodemográficos para sobrecarga la entrevista de carga del cuidador de Sarit, que tiene 22 ítems y está validada y confiabilizada en México, y para depresión, el Personal Health Questionary Depression Scale, conocido como el PHQ-8, que está integrado por cuatro reactivos que miden los síntomas de depresión basados en los criterios del DSM. Ahora 5, también está validado y confiabilizado en México. Bien, pues en primera instancia se pidió, se solicitó autorización a los comités de ética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en particular de la Facultad de Enfermería, y también se solicitó la aprobación ética de los comités de estos hospitales, que eran Secretaría de Salud e ISTE. Bien, se capacitó un grupo de investigadores, se capacitó a los estudiantes que estaban en el verano de investigación, se invitaron a los cuidadores informales a participar de manera voluntaria y firma, y bueno, se les solicitó el consentimiento informado y firmado. Esto se hacía ya in situ, es decir, asistiendo a los hospitales, y tanto enfermeras como psicólogos y estudiantes de medicina estaban en las salas donde nos sugirieron que podríamos encontrar más cuidadores. Se aplicaron los instrumentos y, bueno, el análisis de datos se hizo con el SPSS. Bien, rápidamente entre los resultados, encontramos que entre las personas que estaban bajo cuidado de estos cuidadores, valga la redundancia, el 40, casi 41% padecía de diabetes, el 28% hipertensión, insuficiencia renal el 10.3, y bueno, de ahí otros padecimientos que eran los menos. El tiempo promedio de años de evolución de la enfermedad de estas personas era de 14.7 años, entre las características de los cuidadores eran mujeres, el 83.1%, edad promedio de 49, casi 50 años, el 45% dedicadas a actividades del hogar, y el 21.4% también eran trabajadoras o estaban empleadas. El 37.8% fueron identificadas como hijas, y el 22.4% como esposas o compañeras. Bien, el tiempo promedio de cuidado era de equivalente a 6.6 años que estaban ya ejerciendo este error. 38.2% del total de cuidadores considera su salud regular, buena el 36.5, y solo el 8% excelente, o sea que sí perciben que hay un impacto en la salud como parte de este error que están ejerciendo de cuidadores. También encontramos que el 7.9% interrumpió totalmente su actividad laboral, el 24.4% la interrumpió de manera parcial, el 14.5% se adaptó a hacer su trabajo y estar cuidando a su familiar, y el otro porcentaje restante no trabajaba. Bien, en las dos variables de estudio principales, que es depresión y sobrecarga, encontramos primero que en depresión, la mayoría reporta ausencia, el 62.8%, pero bueno, lo preocupante es que el porcentaje restante está en las categorías leves, moderado, severo y grave, está proporcionalmente incrementando de acuerdo a la severidad de la depresión. En sobrecarga, de igual manera, el 88% no reporta sobrecarga, sobrecarga leve, intensa, tenemos poquitos porcentajes que por ahí nos resulta, al final tocar el tema de abnegación, que es algo que hemos encontrado en estos estudios sobre los cuidadores. Bien, y finalmente, pues bueno, este es el resultado más relevante, encontramos que hay una correlación significativa, aunque no es tan grande, entre la sobrecarga y el nivel de depresión, es decir, la correlación es a mayor sobrecarga, mayor síntoma de depresión. Bien, y bueno, la conclusión es que existe esta relación, no es causal, no hemos hecho, no hemos realizado análisis ni un estudio con un diseño para encontrar causalidad, solo sabemos que están relacionadas, inferimos que a mayor nivel de depresión, mayor nivel de sobrecarga en los cuidadores, o a la inversa, ya que no hay una causalidad. Y bueno, de lo anterior sugerimos, posteriormente realizar estudios para saber cuál es la causa y el efecto entre estas dos variables. Muy bien, muchas gracias, esa es la primera presentación. Gracias, doctor. Seguimos con la siguiente. La siguiente. Solo quisiera pedirles un favorcito, tengo otra ponencia en otra sala, en el mismo horario, no sé si al final de estas dos pudiera abrir un momento de preguntas. Sí, claro, doctor. Ok, gracias. De igual manera, pues, les quiero comentar, este trabajo fue, o sea, con el tiempo, pues, hemos venido afinando, y bueno, como ustedes saben, van saliendo las, la dirección de las líneas de investigación. Y se abren nuevas preguntas. El siguiente año, nos dimos cuenta que el comportamiento de los cuidadores, o más bien la afectación, comportamiento y afectación de los cuidadores, dependía mucho también del nivel de dependencia que tenían sus familiares. Es decir, si estos cuidadores estaban, valga la redundancia, haciéndose cargo, cuidando a una persona que era muy dependiente, entonces la afectación en la salud de los cuidadores era mayor, y el comportamiento y sus emociones se ven más afectadas que un cuidador, que está a cargo de una persona que está a cargo de una persona no tan dependiente. Y bueno, al siguiente año, no sé si al siguiente año, al siguiente semestre, nos encargamos, bueno, más bien observando que sucedía esto entre los cuidadores, decidimos con los chicos hacer este trabajo, que se titula la relación entre sobrecarga del cuidador y percepción de dependencia de la persona cuidada. Bien, aquí es un poquito, no me voy a tardar tanto, un poquito están introduciendo, la introducción está enfocada en la gravedad de las enfermedades crónicas, un poco el gasto, 95 mil millones de pesos que invierten, bueno, en el 2016 se reportó que el IMSS y el ISTE gastaron para hacer frente a estas enfermedades, o dedicadas a estas enfermedades. A ver, esta la voy a poner en presentación porque no la veo bien. Dice, la mayoría de las personas que cursan estas enfermedades requieren de un cuidador, la definición de cuidador, que es la persona encargada de ayudar en las actividades y necesidades básicas de la vida diaria de la persona enferma, sin recibir retribución económica, contribuyendo a que la persona dependiente se mantenga en su entorno social. Bien, aquí tenemos otro dato, en México 286 mil personas son cuidadores de personas dependientes, igual el 4.1% en Tamaulipas. Ser cuidador puede resultar muy desgastante, sobre todo si la persona es dependiente totalmente del cuidador. El 12% de los adultos mayores de 60 años presentan dificultades para realizar más de dos actividades básicas. De estos, el 41% recibe algún tipo de ayuda. La dependencia está muy enfocada, quisiera destacar, en las actividades básicas de la vida diaria que puede realizar una persona, como alimentarse, ir al baño, bañarse, no solamente hacer su pipí, popó, sino también a darse un baño. Vamos, en función de eso es que estamos midiendo la dependencia, ¿ok? y la sobrecarga del cuidador es originada por el estrés crónico de la dedicación al cuidado de la persona dependiente. Es manifestado por síntomas físicos y psicoemocionales que se presentan entre el 40 y 70% de los cuidadores. Bien, el objetivo de este otro estudio fue identificar la relación entre sobrecarga del cuidador y dependencia percibida del familiar enfermo en dos hospitales de la zona sur de Tamaulipas. Es importante aclarar que esta dependencia fue evaluada por el mismo cuidador, no por la persona enferma, sino al cuidador le preguntamos, le aplicamos la encuesta, más adelantito viene su nombre, y él evaluaba qué tan dependiente era su familiar. Bueno, fue un diseño no experimental, transversal y correlacional. Los criterios de inclusión fue tener al menos tres meses de ser cuidador, el cuidador principal, sin recibir remuneración, aceptar participar en el estudio y ser mayor de edad. La muestra fue una probabilística intencional, estuvo formada por cuidadores familiares de personas derechohabientes de dos hospitales, igual continuamos trabajando en esos hospitales. Se utilizó la sobrecarga, el instrumento o la entrevista de sobrecarga de Sarit, aquí vienen un poco sus puntos de corte, y para dependencia se utilizó la escala de Bartel, que, como les decía, mide la capacidad de la persona para la realización de 10 actividades básicas de la vida a día. Igual tiene puntos de corte para estimar la categoría en que se encuentra la persona con la enfermedad. Esta escala la puede responder la persona enferma, el cuidador o incluso el personal, el profesional de salud que está a cargo de la persona enferma. Está validado en México. Y bien, de igual manera, se obtuvieron los permisos correspondientes, se capacitaron a los estudiantes para aplicar instrumentos y reducir el margen de error. Se acudió a las unidades de hemodiálisis, quimioterapia y cuidados paliativos de los hospitales, donde se invitó a los cuidadores familiares a participar. Se explicó el procedimiento, se aplicó el consentimiento informado, y al final se aplicaron los instrumentos. De igual manera, encontramos la mayoría mujeres, el 82.4%, estado de salud lo reportan como regular, es el porcentaje más alto, 39.2%, buena, muy buena y excelente, van disminuyendo. Mala solamente el 2%, cuatro cuidadores. La mayoría, igual que en el estudio anterior, esposas e hijas, aunque aquí la diferencia entre esposas e hijas fue más visible, la mayoría hijas. Pero bueno, si notan, hay diferente parentesco con la persona cuidada. La edad promedio fue de 50.15 años, es decir, el perfil es muy similar, el perfil de los cuidadores en Tamaulipas, al menos en el sur de Tamaulipas, es muy similar, esto ha sido una constante, están alrededor de los 50 años, están entre 21 y 79, 10 años, 10.9 años de estudio, ¿a qué difiere? Equivale a nivel de bachillerato, en el estudio anterior, recuerden que eran, que habían terminado la primaria. El 49% tiene un trabajo, el 51% no trabaja, y el tiempo que llevan ejerciendo el rol de cuidador fue de tres meses hasta 52 años, con una media de 75 meses, que equivale a 6.25 años, que también este dato concuerda con el anterior, lo cual nos indica que los cuidadores pasan ese periodo de tiempo cuidando a sus familiares, más de cinco años al menos, es lo que se estima que un cuidador va a invertir de alguna manera en el cuidado de su familiar. Bien, sin sobrecarga, la mayoría, esto coincide, dependencia, perciben los cuidadores dependencia moderada de su familiar, dependencia en su mayoría, el 41.2, 20.6, dependencia total, y dependencia severa, el 38.2. Bien, y finalmente, también encontramos una correlación significativa entre la sobrecarga del cuidador y la dependencia de la persona cuidada, ahí encontramos la significancia de la Rode Spearman, y con base en los resultados, se sugiere considerar la importancia de promover la independencia de las personas enfermas en los programas, o sea, diseñar programas, tanto para cuidadores como para las mismas personas que cursan con alguna enfermedad crónica, y bueno, aquí, también, pues con el tiempo, les comparto que hemos avanzado en el estudio de los cuidadores, y hemos notado, desde aquí aparece, hemos notado que cuando un cuidador, más bien, puede promover la dependencia de la persona cuidada, es decir, si no le promovemos a nuestro familiar que realice sus actividades por sí sola, si le decimos, a ver, tú quédate ahí, yo te paso las medicinas, yo te llevo al baño, estamos promoviendo que esa persona se vuelva dependiente, y entonces, las consecuencias es para ambos, para la diada cuidador enfermo. Bien, y creo que con esto termino, no sé si, si me dan oportunidad, si es que hay preguntas, o si no, pues bueno, con esto está bien. Muchísimas gracias, doctor. Bien, entonces, voy con mi ponencia, en caso de que termine, vamos a preguntarle nuevamente, a ver si llegó el ponente. Bien, bueno, ya me presenté desde un principio, voy a compartir mi ponencia. Bárbara, ¿dónde le pongo? Dice, ¿varios participantes pueden compartir? ¿Sí? Sí. Ya le puse allá, pero no me permiten. Ya, ahora sí. Ya, sí, ya, gracias. Bien. Bueno, el trabajo que les voy a presentar, es resultado de algunas investigaciones, que ya me ha llevado algunos, algunos años, ¿no? Mi trabajo es salud y seguridad en el trabajo, un acercamiento a su estudio, entendiendo que las organizaciones, al frente voy a disminuir, ya, minimizar, las organizaciones se han propuesto como principal objetivo, buscar y mantener la salud de sus trabajadores, y dentro de esto vamos a encontrar la seguridad, que, y el bienestar, que son fundamental, ¿no? Perdón, son de fundamental importancia para los trabajadores y sus familias, y también para la productividad y sostenibilidad de las empresas. El concepto de salud laboral no debe entenderse solo como ausencia de accidentes, es importante considerar otros aspectos de carácter psicológico y social, y entenderla como un estado de bienestar mental, físico, emocional y social. En este sentido, hemos estado trabajando con diferentes profesiones, ya que lo que comúnmente se maneja en este, en este fenómeno o en este tema, ¿no?, de la seguridad laboral, ha sido desde un enfoque de la prevención de riesgos, y no tanto como el promover una cultura de seguridad. Eso ha sido un trabajo de conjunto, en lo particular hemos estado trabajando mucho con ingenieros, ¿no?, que tienen esta visión más desde la prevención, y hemos estado dando este, este salto, ¿no? Pues por lo tanto es preciso hacer hincapié en la influencia del aspecto psicosocial, y relacionarlo con otras variables de carácter grupal y organizacional, donde lo que promovemos en las organizaciones es el papel activo de la persona, ¿no? que nos pudiera compartir sus experiencias, y que esta persona es capaz de reestructurar sus formas mentales para adoptar puntos de vista más útiles, y orientar mejor tanto su toma de decisiones como sus objetivos, priorizando que la persona es, debería de ser el propio, autogestionar la seguridad, ¿no? No dejar todo a los jefes, sino que la propia persona también. El crear una cultura de seguridad se ha vuelto una prioridad para las organizaciones, se destaca el papel de la dirección, se fomenta el personal con responsabilidades y compromiso compartido a lo largo de toda la estructura jerárquica, y se reconoce la participación activa, cuando digo activa del trabajador, estoy hablando de todos los niveles, no solo de los jefes y directivos, sino que también del personal administrativo y todo el personal profesional. Fomentar una cultura no solo preventiva para reducir accidentes, sino una cultura de seguridad que promueva ambientes, valores y conductas seguras. Ha sido un trabajo fuerte en las organizaciones, donde muchas veces el objetivo, el objetivo de sus programas de seguridad no es que la persona presente conducta segura, sino que es cero accidentes, ¿no? Entonces, cero accidentes, si lo vemos así, pues, ¿con qué trabajamos? En una cultura de seguridad, lo que trabajamos es la conducta segura del trabajador. Bien, entendiendo que la cultura de seguridad debe de estar alineada a una cultura organizacional, y en este sentido, no vamos a entender que la cultura de seguridad es ese conjunto de percepciones, valores, actitudes y patrones de conducta que comparten directivos y empleados en relación a la seguridad y que determinan el compromiso responsable y modelo de gestión de la salud y seguridad de la organización. Hablar de cultura de seguridad tiene muchos componentes, ¿no? Donde nos vamos a centrar nosotros son los que tienen que ver con los factores psicológicos, entre ellos vamos a ver el clima de seguridad, comportamientos observables, el sistema de gestión de la seguridad, que viene siendo la parte objetiva, el colectivo de trabajo y los directores de todos los niveles. Este es un modelo que hemos tratado de replicar en las organizaciones, donde vamos a partir desde un diagnóstico hasta una evaluación de todo el proceso, ¿no? Entendiendo que el diagnóstico, pues, es parte de la investigación básica que nos ayuda a entender el fenómeno. A partir de revisiones, a partir de estudios que hemos hecho, ¿no? En la práctica, pues, hemos llegado a una definición de lo que es clima de seguridad, como ese conjunto de percepciones compartidas entre los miembros de la organización sobre las políticas y procedimientos, objetivos y valores, prácticas de la organización, participación y conocimientos en aspectos de seguridad en su organización, el cual sirven como un marco de referencia para orientar su comportamiento dentro de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tanto prioriza la organización? ¿Qué tantas acciones realiza en materia de seguridad? Y eso es lo que forma un marco referencial para mí. Percepción de riesgo en el trabajo es esa evaluación combinada que hace el trabajador sobre la probabilidad de que un suceso adverso ocurra en un futuro en su lugar de trabajo y las posibles consecuencias que conlleve. La respuesta de seguridad es que tanto yo percibo como trabajador el interés que tiene mi jefe en su propia seguridad, su participación en la empresa y, bueno, su propia seguridad y la seguridad de sus colaboradores. Conducta segura de los compañeros, la percepción que tiene el trabajador sobre la conducta segura de sus compañeros al realizar su trabajo, su participación en la empresa en materia de seguridad y el interés por la seguridad de sus compañeros para prevenirlos de un accidente. Y conducta segura del trabajador, que es esa percepción que tiene el trabajador sobre su propia conducta segura, su participación en la empresa en materia de seguridad y el interés por la seguridad de sus compañeros para prevenirlos de un accidente. Dada la importancia de este tema, el objetivo que nos planteamos fue conocer si existe relación entre las variables clima, percepción de riesgo, percepción de la respuesta de seguridad del jefe con respecto a la variable conducta segura del trabajador. Únicamente hemos hecho relaciones, no hemos hecho todavía predicciones. Bien, el método en participantes fueron 868 trabajadores del sector servicios y producción, a la edad promedio fueron 37, del nivel mando medio directivo 13% y del nivel operativo 87%. Los instrumentos que actualmente pues están en proceso de validación está la escala de clima de seguridad organizacional con sus tres dimensiones, la escala de respuesta de seguridad del jefe, la escala de conducta segura del trabajador con sus dos dimensiones, autocuidado y cuidado colectivo y el instrumento de percepción de riesgo en el trabajo, instrumentos que se construyeron para objetivos de todo un proyecto, esto forma parte de un proyecto mayor. Los resultados. Primero hicimos un análisis descriptivo a través de la medida de tendencia central media para conocer un poquitito el nivel de percepción que se tiene sobre las variables como ustedes ven, si hablamos de un 1 a un 5, entendemos que la media 4, 4.15, 4 y 4.48 nos indica que tienen una percepción, los trabajadores tienen una percepción positiva, ¿no? sobre el clima de seguridad en la organización. Y pues perciben más que la empresa realiza acciones específicas para prevenir los riesgos. En cuanto a la conducta segura del trabajador, ellos contestan que perciben, ¿no? que se cuidan y que cuidan a los demás, sin embargo, perciben que se cuidan más a cuidar a los demás. En respuesta de seguridad del jefe, también observan, ¿no? que el jefe prioriza la seguridad y se comporta de forma segura. Y en cuanto a percepción del riesgo, pues aquí el riesgo es normal, sin embargo, por cuestiones así de investigación básica, ¿no? Pero ya por cuestiones de investigación práctica, lo que nosotros hacemos con el nivel de riesgo percibido es que lo comparamos, el riesgo, el nivel de riesgo percibido que es subjetivo, lo comparamos con el nivel de riesgo objetivo, ¿no? Lo que realmente, qué tan riesgoso es su trabajo y cómo yo estoy percibiendo de forma subjetiva ese riesgo, ¿no? De tal manera que si el riesgo debería, o sea, es objetivamente alto, qué tanto yo lo percibo, ¿no? ¿no? En cuanto al análisis relacional a través de la prueba Pearson, encontramos que sí existen relaciones positivas estadísticamente significativas entre la percepción de riesgo con los factores de la escala de conducta segura del trabajador, tanto de autocuidado como de cuidado colectivo. Es decir, que mientras más percepción tenga del riesgo, mientras más considere mi trabajo riesgoso, pues más me voy a atender a cuidar y cuidar a mis compañeros previniéndolos de un accidente. También se encontraron relaciones positivas estadísticamente significativas entre la respuesta de seguridad del jefe y los factores de autocuidado y cuidado colectivo, ¿no? O sea, si yo percibo que a mi jefe le importa la seguridad, participa en la empresa en materia de seguridad y me cuida, pues entonces también yo voy a atender a cuidarme y cuidar a los demás. Las correlaciones entre la escala de clima de seguridad y los factores de la escala de conducta segura arrojan esto. Sí existen correlaciones entre las tres dimensiones de clima y las de la conducta segura de autocuidado y cuidado colectivo. Y como nosotros vemos, las más altas están entre la prioridad y acciones en seguridad y el autocuidado y cuidado colectivo, es decir, que mientras yo observe que para la organización es importante la seguridad, pues yo entonces voy a atender a cuidarme y cuidar a los demás. Esto es algo que ya habíamos encontrado en varios estudios, ¿no? Y pues de aquí la importancia, las correlaciones encontradas entre las variables con respecto a la conducta segura del trabajador muestra cómo las acciones, comportamientos, valores, creencias y significados compartidos entre todos los miembros, no solo que yo perciba que mis compañeros están valorando la seguridad, sino que todos, tanto mi jefe, la organización, eso forma un marco referencial, ¿no? Que va a influir en mi comportamiento seguro. En este sentido, para gestionar una cultura de seguridad en la organización, esta debe de estar basada en factores humanos y organizativos, no solo en fijarnos en los factores técnicos, sino que también en los factores en el aspecto psicológico, mediante la identificación de condiciones que favorezcan la conducta segura de los trabajadores. Por lo tanto, en la gestión de la seguridad es importante considerar las percepciones que tienen los trabajadores y esto siempre lo hemos manejado, ¿no? Aunque para los jefes luego te digan es que eso no es cierto, ¿no? Nosotros sí les damos, sí les proporcionamos esto. Aquí lo importante les decimos no es encontrar la verdad, sino que lo que privilegiamos es lo que la gente está percibiendo, porque con base en lo que uno percibe, ¿no? Es tu experiencia, es tu realidad y eso va a afectar el comportamiento del trabajador. Hay que pasar un enfoque de la prevención de riesgos laborales a un enfoque de la gestión de una cultura de seguridad donde lo que se realza es la promoción de conductas, valores y actitudes relacionadas con la seguridad y compartidos por todos los trabajadores que muestran el compromiso de los altos medios por la gestión de la salud y seguridad en la organización y su responsabilidad social por mejorar la calidad de vida laboral de sus colaboradores. Bien, este es mi trabajo. Bien, muchísimas, muchísimas gracias y creo que pues ya no se van a, yo creo que ya con esto damos por terminado el simposio. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde. Gracias, igualmente doctora. Hasta luego. Gracias.